Saludos mis queridos hermanos, con mucha alegría les doy la bienvenida a este su programa Vida Integral, soy su hermana Hermes Félix y hoy tengo la alegría verdaderamente de compartir con ustedes, como les habíamos prometido, un invitado sumamente novedoso, una persona con un testimonio de vida espectacular. Cuando le llamé para invitarle, él me dijo, ¿por qué tú quieres entrevistarme? Y yo le dije, porque deberían haber muchos de usted. Y esa frase la digo y la repito hoy ante él, porque un hombre enamorado de Cristo es lo que más evangeliza. Su nombre es un poco extraño, yo no sé si lo pronuncio bien, pero él es Joan Fui Liao. Bien dicho. Excelente pronunciación. Muchas gracias. Gracias a ti, Joan. Quedamos en tutearnos, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto, ¿no? En confianza, estamos en familia y más que entramos a la casa de tanta gente en familia. Amén. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio tenerte con nosotros y en esta primera misión formal de Vida Integral. Qué bueno. Bueno, entonces todavía mayor el honor para mí y qué bueno. Gracias por la invitación y la confianza. Joan, comencemos así rápidamente contándonos un poquito de tu infancia, de tus inicios. ¿Cómo llegas a Santo Domingo? Porque por tus faciones y ya haciendo la tarea, sé que tienes descendencia taiwanesa, creo, ¿verdad? Sí, yo soy made in Taiwán. O sea que mi papá y mi mamá me nacieron, como me gusta decir, en Taiwán. Y mi primera infancia fue en Taiwán, por supuesto. Hasta los siete años, a la edad de siete años, fue que toda la familia nos mudamos acá a la República Dominicana. Aquí mi primer pueblo fue San Cristóbal, un pueblo que quiero mucho. Y con el tiempo nos mudamos aquí a la capital. Vinimos porque mi padre en esa época trabajaba en una misión de agricultura. Entonces vino aquí a asesorar el cultivo de hortalizas. Y al final de su misión, pues le gustó el país y se quedó. Y nos quedamos todos. Así que yo soy un taiwanés, pero aplatanado. Aplatanado. Sí, ya hice mi proceso de aplatanamiento desde pequeño y todavía sigo en ese proceso feliz. Me siento sobre todo caribeño. Caribeño. Asiático, caribeño. Llama la atención, Joan, católico. Católico, ¿te denominas católico? Sí, pero más allá de la religión, digamos así. Yo quisiera ser un discípulo de Jesús. Amén. Sí. O sea, lo que a mí me apasiona es la persona de Jesús. Amén. Su persona y su mensaje y su estilo de vida. Un estilo de vida que él propone. Bueno, yo no sé si él a propósito lo propone, pero al leer el evangelio vemos una propuesta de una manera de vivir que a mí me fascina. Y por eso la persona de Jesús es lo que quisiera enfatizar. Las diocidencias, porque la reflexión que tenemos en el programa en el día de hoy es vivir como discípulos de Cristo en la parte final del programa. Fíjate que no hemos hablado tú y yo sobre eso. No, para nada. Exactamente. El discipulado es para mí fundamental, ¿no? Jesús dijo al discípulo le basta ser como su maestro. Entonces nosotros estamos, en palabra de San Pablo sería crecer hasta la estatura de la persona perfecta. Y esa persona perfecta es Jesús. ¿Cómo te enamoras Joan de Jesús? Me gusta ese verbo, enamorar. Yo tuve un encuentro personal con Jesús, llamémosle así, a los 15 años de edad. Es decir, desde que nací hasta los 15 años yo no iba a la iglesia, no iba a ninguna reunión. Es más, yo ni siquiera era bautizado. Aquí, en el pueblo católico, se suele bautizar a los niños casi recién nacidos. Ese no ha sido mi caso. Yo el bautismo lo recibí a los 15 años porque, repito, tuve un encuentro personal con Jesús. Eso es muy difícil de explicar con palabras. Yo creo que las vivencias no se transfieren, sino que cada uno las tiene que vivir. Entonces, con estos ojos chiquitos rasgados que tengo. Bueno, alguien decía que los asiáticos no miramos, sino que sospechamos. Y yo creo que sí. Interesante. Sí. Pero ya fuera de broma, tuve un encuentro personal con Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante. Qué hermoso. Eso de ojos abiertos quiere decir que me cambió la forma de ver la vida. Y corazón palpitante significa que, en mi opinión, todo encuentro con Jesús emociona. No es un caso de emocionalismo, pero qué cosa emociona más que una propuesta de vida en abundancia, ¿no? Y sentir, y me atrevo a usar esa palabra, sentir esa vida en abundancia. San Juan Pablo II, creo, hablaba en esos términos, si mal no recuerdo, de ese encuentro con Cristo tan vivo, tan cercano, palpitante. Sí. Y cuando te escucho hablar de esa manera, me atrevo a decir la palabra, ¿cuál es el momento en el que te enamoras y entiendes que tu vida es seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo? Yo empecé curioseando. Dicen que la curiosidad mató al gato. En mi caso, que no soy gato, la curiosidad me dio vida. Curioseando porque leí la Biblia por curiosidad. Yo tenía en esa época 15 años, era un adolescente, como cualquiera que tiene esa mentalidad de la adolescencia, ¿no? Proyección hacia el futuro. Yo me hice un cálculo, ¿no? Yo iba a hacer dos años más de estudio en el colegio aproximadamente, me graduaba, me iba a una buena universidad, así pensaba yo. Me iba a graduar muy bien de la universidad, una buena carrera, iba a trabajar, tenía un buen trabajo, iba a tener una cuenta bancaria, iba a trabajar más, a aumentar la cuenta bancaria, a trabajar más y envejecer, seguir trabajando, algún día me casaré, suponía, ¿no? Tendré hijos, tendré que trabajar más para la familia, envejeceré así y después moriré. Pero esa reflexión, mirando hacia el futuro, me hizo pensar, pero tiene que haber algo más, o sea, la vida no puede ser así, ¿no? Como un ciclo de trabajar para vivir, vivir para trabajar, trabajar para vivir y después morir. Y justo en esa época empecé a curiosear porque llegó una Biblia a mi casa. A mí no fue que alguien me invitó a un retiro, o que me evangelizó, o que me invitó a orar, que me habló de Jesús. No, sino que yo que soy un ávido lector, me encanta la lectura, eso creo que fue cultivado en mi casa, ese amor a la lectura. Pues yo tomé una Biblia por curiosidad y empecé a leer y ojé el Evangelio según San Mateo, que es el primero en la lista, ¿no?, de los evangelistas. Y cuando yo, por la mitad del Evangelio según San Mateo, ya yo me quedé, yo decía, yo quiero conocer a este Jesús. Por lo que decía el Evangelio que él decía, que Jesús decía y que él hacía, ¿no?, sus palabras y sus obras. Y cerré la Biblia y me fui caminando hacia una iglesia. Yo no pisaba la iglesia, yo no iba a la misa. Yo, o sea, no soy un niño, no fui un niño que iba todos los domingos a la misa, te decía que no era bautizado. Y en ese ir a la iglesia, por curiosidad, pues la historia es un poquito larga, pero te la estoy sintetizando, me invitaron a un grupo de jóvenes de la pastoral juvenil. Y caí en ese gancho, un gancho que yo estaría agradecido siempre de haber caído. Porque aquel viernes, recuerdo, en la noche, fue donde yo sentí una, es que no sé cómo decirlo con palabras, como un encuentro. Es que para mí la palabra más cercana que se me asoma a la mente es encuentro. Encuentro con Dios. Un encuentro con Dios, con ese que llaman Dios. Y que producto de eso, mi soledad me empezó a llenarse. La soledad. Yo era una persona que lo tenía todo. O sea, mi familia muy buena y colegio muy bueno y proyección hacia el futuro muy bueno. Pero hay personas que tiene gente a su lado y se siente sola. Y de hecho, posiblemente alguien que nos está viendo, me puede corroborar y decir si es que la soledad no depende de compañía. Para nada. Es algo que se lleva por dentro. Yo tenía esa sensación de soledad y con ese encuentro se llenó. ¿Cómo cambia tu vida cuando conoces a Jesús? Lo conoces a los 15 años, ya grandecito, un adolescente, en una familia que no era católica, llega una Biblia a tu casa. Vemos la mano de Dios en todo, en tu vida, ¿verdad? Vemos como Dios va tejiendo tu camino, Joan. Creo que la vida en Cristo es una vida de transformación permanente. Yo no puedo ni quiero, porque no es así, decir que mi vida cambió, wow, y me convertí, como dicen algunos. No. Todo ha sido un proceso hasta el día de hoy y seguirá el proceso hasta que nos toque la muerte. Y ese proceso ha sido de pasar, y cito a San Pablo, de la muerte a la vida, ¿no? De la oscuridad a la luz admirable, así dice. Una transformación en Cristo. San Pablo habla de metanoía, que en griego, traducido al español, sería algo como cambiar de mentalidad. Cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. Entonces, asumir la vida desde otra óptica, de pronto no es una vida de solitario, no es una vida de solitariedad, sino de solidaridad. O sea, de ser solitario a ser solidario. Porque la vida tiene sentido cuando nos conectamos con los demás. Esto es lo que me ha enseñado Jesús, entre otras cosas. Sanar heridas interiores. Nosotros cargamos una serie de heridas del pasado. El ser humano. Nosotros los seres humanos somos complejos. Nos ancramos en el pasado y nos quejamos y lamentamos por heridas que nos provocaron en el pasado. Y miramos al futuro y nos llenamos de miedo y temor. Pero ni el pasado ni el futuro existen. José José decía, ya lo pasado ha pasado. Y es verdad. Lo que existe es este presente. Y Jesús me ha ido enseñando a vivir este presente. Excelente tus palabras. Tenía otras preguntas marcadas. Pero escuchándote, Joan, ¿cuántos hermanos estarán escuchando esta entrevista en este momento? Y dirán, pero yo al igual que él, tuve un encuentro. Conocí a Cristo. Me encontré con él. Fui a un templo. Pero luego no pasó nada. Y hay una parte que tiene que hacer el ser humano. Hay un paso que tenemos que dar nosotros porque la salvación es personal. Y bien nos decía Don Bosco, el cielo no es para vagos. ¿Verdad? Ahí te pregunto, Joan, llevándolo a lo práctico. A esos jóvenes. A esos niños que puede ser que nos estén escuchando. Una vez conoces a Cristo. ¿Qué hacer? ¿Qué pasos dar? Yo creo que la vida de fe no puede ser una vida pasiva. La cruz de Jesús que para nosotros es un signo. La cruz tiene un palo vertical y un palo horizontal. Y eso todo es una simbología. Necesitamos el palo vertical en la vida. Es nuestra relación con Dios. Con lo que trasciende. Digamos la parte espiritual que va más allá de lo que podemos percibir. Pero también urge el palo horizontal que es nuestra relación con los demás. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien sí ve. Estoy citando a San Juan en su primera carta. Entonces parte de ese perseverar es la oración, que es esa conexión permanente con Dios. La oración no es solamente decir, ahora me voy a poner a rezar un Padre Nuestro, un Ave María. No estoy diciendo que eso está mal. Estoy diciendo que la oración es más que eso. Es tratar a Dios de tú a tú. Es como decía en una anécdota de Santo Cura de Ars. Yo lo miro a él y él me mira a mí. Es el pasar tiempo. Es santísimo. Sí. Esa es la oración. Conectarse con él permanentemente 24-7. Porque así es. Y luego está la parte del servicio. La parte de darse a los demás y de recibir de los demás. La conexión humana. O sea, la conexión de Dios y la conexión humana van juntos. Dios se hace humano. Perdón. A mí lo que me encanta del cristianismo es que Dios se hace humano. O sea, no es el humano que tiene que divinizarse. Es Dios que se hace humano para decirnos que nosotros los seres humanos tenemos que aspirar a ser cada vez más humanos. Por eso a mí me gusta decir que yo soy un ex niño, que quiero volver a ser niño. Por ejemplo, me permite hacer algunas cosas acá. Mira. Hay personas. Yo era como esta bolsa. No sé si me puede tomar esta. Tengo una bolsa aquí. Una funda, decimos acá, de cartón. Y esto está vacío. ¿La bolsa está vacía o está llena? Está vacía. Según... Mete la mano. No, está vacía. Puedo verla. Mete la mano. Está vacía. Totalmente. Hay veces que la gente se siente con la vida vacía y se cierra. Si uno se cierra, no hay nada que hacer. Pero si uno se abre a la posibilidad de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Mete su mano. Y cuando Dios mete su mano en la vida de uno, ese Dios es increíble. Porque Él saca de nosotros maravillas. Qué hermoso. Aún uno dice, ay, pero es que yo me siento vacío. Ya yo he servido tanto que ya no tengo más nada que dar. Pero mira, cada vez que te abres, Jesús puede meter su mano en nuestra vida. Y Él, que es el maestro de la sorpresa, siempre saca de nosotros belleza. Eso es parte de lo que me ha hecho ver el cristianismo, es intentar descubrir la belleza en todas partes. Aún en eso que uno dice, ahí no hay nada. Eso está vacío. No es cierto, porque cada vez que uno se abre al Señor, el Señor, tú te ríes. Qué interesante. El Señor mete su mano y saca de nosotros belleza. Y eso, en pocas palabras, fue lo que hizo Jesús con mi vida. Pero, ¿cómo se hace eso? Bueno, estar abierto permanentemente a Él y a los demás. Esas alegorías es impactante. Mientras te escuchaba hablar decías, conocer a Dios de cerca. No es solamente rezar el Ave María o el Padre Nuestro. Es esa comunicación directa con Cristo. Cuando te expresas de esa manera, alguien podría estar diciendo, yo oro. ¿Qué hay de diferente en aquel ser humano como tú, que se decide a seguir por Cristo y los demás que lo conocieron y no dan el paso más allá? Como decías, el accionar, el no vivir sin Dios, el conocer a Dios y hacerlo parte de ti. No vivir de manera pasiva el Evangelio. Lo primero es que yo creo que no hay nada diferente. Es decir, aclaro, no me considero alguien especial, separado, apartado. No, no, no. Yo creo que yo soy igual que cualquier común de los seres humanos, ¿no? Pero la actitud frente a la vida tiene mucho que ver. Tú lo has dicho, ¿no? Podemos vivir la vida de manera pasiva. El Papa Francisco diría, como aquel discurso que hizo a los jóvenes, no se queden balconeando la vida. Balconear es un verbo que él inventó. A mí me encantan los juegos de palabras y por eso me fascina que el Papa usa estos juegos de palabras. No se queden balconeando la vida. O sea, estar ahí como a la orilla viendo la vida pasar, sino que se metan como protagonistas de su propia vida. Y a veces uno dice, ¿y cómo yo hago eso? Bueno, si uno tiene de aliado a Dios y puede confiar en Dios, de verdad que la visión de la vida, la forma de pensar, la forma de vivir cambia. Voy a poner otro ejemplo. Hay veces que... ¿Tú conoces este cubo? Sí, claro. Todos hemos visto... ¿Tú sabes cómo se llama ese cubo, no? Cubo Rubik. Cubo Rubik. ¿Está armado o está desarmado? ¿Desarmado? Yo no sé si la cámara lo puede tomar aquí. Este cubo desarmado representa una vida desordenada. Una vida desarmada, desordenada. Y tengo una cajita aquí, no sé si la cámara lo puede enfocar. La caja está vacía, ¿sí? Sí, cierto. Y puedes meter tu mano. Sí, está vacía, totalmente. Ahí está. Esta caja representa el corazón de Jesús, que yo soy muy devoto del corazón de Jesús. Si mi vida está desordenada y tengo el corazón de Jesús frente a mí, ¿qué puedo hacer? Si yo entro en mi vida en el corazón de Jesús, mira qué pasa. Que el Señor me ordena la vida y me transforma y me da una vida colorida y cada color va a su lugar. O sea, es ese paso permanente de irme entrando en el corazón de Jesús. ¿Y cómo se entra en el corazón de Jesús? Pues a través de la oración, a través de la vida comunitaria, a través del servicio, a través de alimentarnos de la Palabra de Dios y sobre todo de ese contacto con las personas más vulnerables que nos enseñan tanto. Wow. Esta manera tan simpática, tan alegre, digamos, comienza cuando comienzas a escribir libros para niños. Porque haciendo mi tarea, leía que has escrito diferentes libros para niños. Y la manera como lo planteabas, decías, comencé a escribir libros para hacer dormir a mis hijos. Y ahora estoy escribiendo libros para despertar a adultos. Este tipo de maneras tan simpáticas, ¿comienza con esto? ¿Cómo empieza? Porque formas parte de los siervos de Cristo vivo, ¿verdad? No, actualmente formo parte de las obras misionales pontificias de la que yo soy de Santo Domingo. La comunidad de Siervos de Cristo vivo es una comunidad que amo mucho. Y ante tu pregunta, sí, yo soy autor de literatura infantil. Y he publicado ya, gracias a Dios, varios libros, de libros para niños. Sí, yo empecé como un juego, porque como me convertí en papá, cuando nació mi primogénito, yo le hacía cuentos para dormir. ¿No? Creo que en muchas familias eso pasa. Claro. Luego me di cuenta, y fíjate, mirando a Jesús que contaba parábolas, y las parábolas de Jesús son cuentos. O sea, Jesús era un tremendo cuentero en ese sentido, que los cuentos, además de dormir, sirven sobre todo para despertarnos. Y entonces, cada vez que yo leía un cuento, yo me sentía alimentado. Y yo decía, wow, esto me despierta a algo nuevo, ¿no? A veces me despierta a la alegría, a veces me despierta a la paz, otras veces me despierta al amor, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Yo creo que el evangelio es buena nueva. Así dice, buena nueva quiere decir buena noticia. Y si el evangelio es buena nueva, yo entiendo que la evangelización debe ser siempre buena y siempre nueva. Y dentro de esa novedad, por eso estos trucos de magia, entre comillas, que hago, que preparo. ¿No tiene temor, Joan, de que la palabra magia, que no es magia tal cual, se pueda malinterpretar? No, o sea, alguien lo puede malinterpretar si quisiera, pero no tengo temor, porque así se llama, truco de magia, entre comillas, prestidigitación si quieres, ilusionismo, que aterrizo con un mensaje sobre Jesús. Yo inventé una palabra, que para mí esa palabra quizá defina un poquito mejor, que es la palabra diversionero. Esa palabra no existe en la Real Academia de la Lengua Española. Diversionero es una mezcla de diversión con misión. Porque yo entiendo que la comunicación de la buena noticia, sobre todo si es para niños o para jóvenes, tiene que ser divertida. Ahí va mi siguiente pregunta, y como nos queda poquito tiempo, y me quedan dos preguntas que no puedo dejar ahí. Y te quería preguntar, Joan, que estás en este tema de escrituras para niños y todas estas alegorías y estas simpatías. ¿Qué entiendes tú que nos hace falta como misioneros, como católicos, como enamorados de Cristo? Porque te llamas enamorado de Jesús, y por eso me encantó la palabra, porque yo siento lo mismo, pienso igual. ¿Qué sientes que nos hace falta para comunicar a ese Cristo del que estamos enamorados? ¿Por qué no podemos comunicar a ese Dios que nos tiene a ti y a mí aquí sentados, y a todos estos jóvenes aquí? Tal vez nos falta, tal vez en algunos nos falta convicción, una convicción de vida. Alguien decía que, y es verdad, si uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, donde narra el acontecimiento de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo, Pedro salió a predicar por primera vez. Y si tú lees ese discurso de Pedro, te tomará aproximadamente dos minutos, y se convirtieron tres mil personas. O sea, tres mil nuevas personas se adhirieron a la iglesia. En un discurso de dos minutos, tres mil, y a veces nosotros damos tres mil discursos de una hora, y ni dos. ¡Wow! Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el fuego. Porque acababa, en el caso de Pedro, en el capítulo 2, de hecho, acababa de llegar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es fuego, es como esa pasión interna. Sí, no es lo mismo comerse un sancocho sacado de la nevera, que un sancocho recién cocinado al fuego. O sea, los mismos ingredientes, el mismo sazón, todo igual, pero hay una gran diferencia que es el fuego. Lo mismo pasa con el anunciar a Jesús. El fuego, que es esa pasión, esa convicción de transmitir el amor. Me quedo, Joan, con un delicioso sabor de boca y en el corazón. Me quedo con tu pasión por Jesús. Me quedo con un hombre enamorado de Dios. Me quedo con un hombre que busca accionar, evangelizar a través de los cuentos, de las historias. Y estás misionando también congregado en la iglesia. Me quedo con tu mirada cálida, dejándome sentir que no importa de dónde venimos, ni el lugar, ni la familia, porque vienes de un lugar donde el cristianismo no es lo más común, ni vienes de una familia católica cristiana. Sin embargo, tenemos aquí a un hombre enamorado de Dios, apasionado por Dios, y que se autodenomina un misionero o enamorado de Cristo. Finalmente, Joan, en estos pocos segundos, si pudieras tener a Cristo aquí en esta silla, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? Si pudiera tenerlo aquí, es que no es que si lo pudiera, es que está aquí. Está aquí, pero si lo tuvieras físicamente aquí. Yo diría dos palabras. A ver. Wow, es la primera palabra, de maravilla, de estupor, de sorpresa. Y la segunda, gracias. Para mí, decirle, wow, gracias, me quedo con él. Y yo soy lo que soy. Mira, acabas de decirlo tú misma, wow. Yo soy lo que soy en gran parte por mi familia, esa que tú mencionas, ¿no? Porque tuve una familia genial, he tenido una familia genial, y ahora formo parte de otra familia que hice con mi esposa y mis dos hijos, que también es genial. Pero también, yo creo que la familia es universal, ¿no? El mundo, el Papa Francisco dice que la tierra es la casa común. Y esa fraternidad es importante. Y por esa fraternidad le digo a Jesús, wow, y gracias. Gracias a ti, Joan. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu testimonio de vida. Que muchos niños sigan llegando a Cristo a través de tus cuentos, de tus historias. Que muchos jóvenes y esos que nos ven en este momento se den cuenta de que no es solo conocer a Dios, hay que conocerlo y seguirlo. Gracias. En unos segundos estamos aquí de nuevo. Gracias. 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 Gracias.